Bien amigos, es momento de la entrevista y ahora le informamos que el Jurado Nacional de Elecciones recibió más de 22 mil fichas de afiliados a cerrarse este trámite. Como ustedes recordarán, hasta el viernes 12 pasado se cerró el plazo para que los ciudadanos ingresen en la oficina de servicios al ciudadano los padrones y fichas de afiliados, aquellos que desean postular, por supuesto, en las elecciones del 2026. Y ya se encuentra con nosotros Rubí Castro, abogada de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Coméntenos por favor, ¿cuál es el proceso? ¿En qué consiste esta verificación una vez que han recibido toda la información de servicios al ciudadano? Una vez que recibimos los padrones de afiliados de las organizaciones políticas, los enviamos a RENIE para que esa entidad programe la fecha para la verificación previa convocatoria a la organización política y haga la verificación correspondiente en dos etapas. Lo que hace es una verificación automática de firmas. Lo que hace en la primera fase es eliminar y depurar aquellas afiliaciones que no cuentan con toda la información completa o tienen información equivocada. Por ejemplo, que le falta un número de DNI, que los apellidos no estén completos o sean incorrectos, ¿no? Para luego pasar esa data depurada a una segunda fase, que es la verificación de las firmas. En este caso, lo que hace es validar que las firmas correspondan a las que tienen en la base de datos para que luego, finalmente, luego de estas dos depuraciones, lo que hace es declarar cuántas firmas de afiliados son consideradas válidas. Este resultado es remitido a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para que sea cargado en el sistema de registro de organizaciones políticas. Este es el mundo ideal. Lo que acabo de explicar es un mundo ideal sin errores mayormente graves, ¿no? Pero, ¿qué sucede si Renegue encuentra en la data que se ha enviado información equivocada? Por ejemplo, la numeración de las fichas o, por ejemplo, que los IDIC estén mal, que no tengan los campos establecidos por la norma para la verificación. Lo que va a hacer es devolver el patrón a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, para que sea, a su vez, devuelto a la organización política para que pueda subsanar los errores que se han encontrado. ¿Y cuánto tiempo le dan para que pueda subsanarse? No hay un plazo establecido para que la organización política subsane estas observaciones. Tiene que hacerlo en el más breve plazo para que el trámite pueda continuar. Una vez que se ha presentado la subsanación de observaciones, volvemos a enviar este padrón a Renegue y vuelve a pasar por el proceso de verificación que acabo de explicar, ¿no? Una vez más, cuando contemos con los resultados, se procede a registrarlo en el sistema de registro de organizaciones políticas, en cuyo caso esta dirección emite un asiento registral con la data que ha sido declarada válida, con el total de afiliados que tienen al padrón, lo que le es comunicado a la organización política a través de un oficio de manera pronta. ¿Cuánto es el aproximado que se demora todo este procesamiento que ustedes están realizando, por favor? ¿Cuánto es un aproximado? En realidad depende de la carga que exista, ¿no? Renegue demora entre tres semanas y un mes en la verificación, dado que existe una gran cantidad de solicitudes de inscripción de padrón de afiliados, entonces tiene que ir programándolo para que pueda contar además con la presencia del personero de la organización política en el proceso de la verificación. ¿Consulta, Rubí, en este caso también se van a aceptar los que están en proceso de inscripción? El trámite de las organizaciones políticas en proceso de inscripción es distinto. Ellos tienen que contar con una cantidad de afiliados que es superior a los 25.000, tienen que presentar esa cifra al momento de presentar la solicitud de inscripción y pueden hacer entregas posteriores durante el trámite de inscripción. Entonces, si bien es cierto, las fichas de padrones son remitidas a Renegue para que hagan también esta verificación, ellos deben cumplir otros requisitos para la inscripción. Claro, ¿me podrías también en ese caso decir cuántos partidos políticos hasta la fecha está registrando su oficina, por favor? Tengo entendido que son ya 30 partidos políticos y hay como 19 en proceso de inscripción, ¿o me podría decir exactamente cuál es la cifra? Tenemos registrados inscritos 30 partidos políticos y tenemos 20 en trámite de inscripción. Esta cifra seguramente va a variar, dado que el día viernes se han recibido algunas solicitudes adicionales, pero sin embargo todavía no han sido derivadas de esta dirección. Entonces, no tenemos la cifra final de solicitudes en trámite de partidos políticos existentes. Claro, también quisiera dejar claro, por favor, que hasta el pasado viernes 12 se cerró la inscripción para que los ciudadanos que deseen postular en las elecciones del 2026 puedan candidatear, puedan ser candidatos para dichas elecciones generales, ¿no? Pero, pasado esa fecha, hasta el momento, pueden inscribirse, ¿no? Pueden inscribir sus partidos políticos, ¿cierto? Claro, la afiliación a la que hace referencia la ley 32.058 es un plazo de afiliación, no es un plazo de inscripción de organizaciones políticas, ¿no? No existe un plazo final todavía para que las organizaciones políticas logren su inscripción, eso será aprobado en el cronograma correspondiente que se emitirá oportunamente. De momento, las solicitudes recibidas seguirán con el trámite regular establecido por el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? Claro, quería dejar claro este punto porque la mayoría de partidos nuevos se han escandalizado, quizás porque dicen que hasta el 12 pasado, que se cerró el tema de afiliación, ya no pueden inscribir a su partido político. Entonces, hay una pequeña confusión con respecto a este tema y quería que se quede claro. Correcto. Perfecto. Bien, entonces, hasta aquí con la información. Le agradezco a usted por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, buen día. Bien, hemos conversado con Rubí Castro, abogada de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, y es momento de ir a una breve pausa aquí en JNN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!